Yo a lo primero que no había sido ganadera, pues yo me daba mucho miedo, porque digo, no sé, que se me pierdan. Y me sacaron las tupas de llorar, de que digo, y si las pierdo y luego me riñen. Porque yo no era como mi cuñada que era ganadera, pero yo es que fui del pueblo, o sea que no había sido ganadera. Entonces pues yo pues ignoraba muchas cosas. Y cuando le dijeron, le dijo su marido, vamos a vivir en un chozo, ¿qué se te hizo? Pues yo de momento, pues casi sí, porque ellos entonces como, entonces el que era ganadero no pasaba hambre, porque se sacaba como ardía a los cuatro perras que se sacaban. Y yo en casa de mis padres, mi padre estaba enfermo siempre, de toda la vida. Pues entonces yo digo, pues me fui a la Sierra de Alcontesta. Pero a mí me costó, a mí me costó de hacerme. Porque yo me dedicaba, cuando era en el pueblo, a ir a trabajar en unas cosas y otras, de la gente prudiente. Y allí me daban de comer, porque mi padre siempre estaba enfermo. Y teníamos que trabajar las... Yo de diez años llegaba a dormir. Me daban cinco pesetas. Y otras veces lo comí con los pesetas. Que no me daban ningún dinero, ningún, cuando yo era más pequeñita. Las chozas que tenemos aquí delante es una choza típica de cabreros. A diferencia de las chozas de agricultores, que era el refugio de refugio temporal, ocasional, para cuando venían al campo y recogían la cosecha y llovía, tenían que guardar sus aperos. Eran chozas pequeñitas. Esta es una choza un poquito más grande. De las más grandes, de la tipología que hay en la Sierra del Torno. Y es más grande porque en ella vivían familias. Vivían familias enteras. Y que se dedicaban, pues eso, a trabajar con la ganadería, con las cabras, básicamente. También tenían, pues, cerdos, tenían gallinas, para completar la base de la economía familiar. Y después, pues, también sembraban patatas. Este es un cercado típico, que seguro que ha estado sembrado de patatas, pero cientos de veces. Entonces, entre la patata, la castaña y las cabras, pues, completaban su base. Además, su base económica. Además, también sembraban australizas en tiempo de verano. Pues, porque era donde habitaban. Habitábamos. Fíjate, la luna de miel la pasamos en un chorro. Y se nos peló el hombro de acarrear madera para componer el corral de las cabras. Acarrear madera de roble a una distancia, a lo mejor de medio kilómetro cerca. Y al hombro, se nos peló el hombro. A mi cuñado, que era el marido de esta, y a mí, que estábamos juntos entonces. Yo fui a casarme y irme a la sierra. Fue a mí luna de miel. Y monté en un burro en pelo. Eso era muy bonito. Muy cómodo no era. Pero había que adaptarse. Y teníamos las camas en alto, que salían con una horca sujetando unos palos, así. Y luego allí poníamos escopas también, encima. Y luego ya, con las mantas, allí no había entonces colchón, ni sábana, ni eso. Eran las mantas. Luego ya pasando tiempo, ya sí. Ya tuvimos ya mejores camas. Allí se veía muy bien. Allí cosíamos y allí de todo. Y luego por las noches ya, cuando empezaba la noche hace, como teníamos el carburo y teníamos también el cambio de gas, que era como un cristal que se ponía ahí, que yo ahora mismo la tengo, la con una bombona de gas. También se encendía y al horario va a hacer una bombilla. Y cosíamos de noche, que remendábamos mucho. No es como era ya que cuando está roto se tira, pero antes era echar piezas y piezas y coser y recatose. Y a la eso del camión allí teníamos que estar cosiendo. Porque entonces no se podía. Era nuestra vida y lo llevábamos bien. Dura, pero contenta. Después de todo. Y ahora, eso hay que mamarlo y hay que, le tiene a uno que salir de dentro. Si no, 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 el que no le guste, no lo hace. Porque me crié con ellos y yo, como te he contado, de pequeño fue lo que viví, y lo que, lo que tuve, y así que... Cada uno tenía que hacer su vida como mejor podía y ya está. Yo estaba en la choza feliz, porque de allí es donde yo ganaba mi dinero. Igual que todas las que estaban, claro. Pero yo, muchas veces Gregorio se quedaba allí, yo me venía también al pueblo. Estaba una temporada, ah, muy poco, porque luego sin mí no se hacía, porque él la casa no le iba bien. Él le estaba comprometido en la sierra y era lo suyo, a su ganado y a su cosa. Así que cuando me venía, le quedaba allí comida y a echar con un poco de día. Y él lo que hacía, y me venía y me estaba una temporada con las mil niñas. Esta choza debe tener un diámetro aproximado de unos 4 metros. Y su altura, desde abajo, desde la base hasta la cúspide, del choza hasta el corono, que se llama la última piedra, pues básicamente debe tener otros 4 metros. Porque la choza se construía, se hacía un cerco, de unos 4, en este caso de unos 4, 3 y medio, pero en este caso de unos 4 metros de diámetro, y la altura iba en relación a la base. Al diámetro de la base, la altura después, para que quedara perfectamente impermeabilizada. ¿Por qué las chozas eran redondas? Pues las chozas eran redondas porque en esta zona todas se cierran con una falsa cúpula. Esta es la falsa cúpula, que arranca desde un muro. Tenemos primero un muro de unos 1,20, unos 30 centímetros, que es en redondo, y después la falsa cúpula, pues claro, como es una cúpula, también es redonda, y son hileras de piedra que se van cerrando concéntricamente, y cada vez el diámetro se va haciendo más pequeño hasta llegar a la cúpula, que es el corono de la choza. El motivo de hacerla redonda, yo creo que también es una manera de evitar que haya esquinas, y es una manera de facilitar que el agua escurra. Las esquinas siempre son más difíciles de tratar para la impermeabilización de las viviendas. Entonces, así se evita que haya esquinas. De esa manera, las propias lanchas van haciendo de vertederos, porque van cogiendo una inclinación progresiva, a medida que van subiendo las hileras de piedra, y eso hace que el agua escurra, porque después, entre dos piedras, en este caso, se pone otra que se llama de machajunta, de tal manera que el agua de esa escurre encima de esta que está debajo, y las chozas no se mojan, pero vamos, ni queriendo. Por otra parte, son chozas que son muy abrigadas en invierno, y en verano son muy fresquitas. En invierno son abrigadas porque el muro es potente, y en las chozas de pastores, por dentro, se revocaba un poquito lo que aquí llamaban el zajarrao. Se le daba el zajarrao, que es un barro que se hacía con estier, con moñiga de vaca y tierra mezclado, y entonces se tapaban las grietas, se iban tapando todas las grietas para que el aire no penetrara. Se conservaba, como llevaban una lumbre en medio de la choza, se hacía la lumbre, el fuego, pues cuando hacía frío, pues eran calentitas. No vamos a decir que tenían el confort de las viviendas actuales, pero dentro de la vida de los pastores aquí en la sierra, pues eran bastante confortables. Y en verano, el corono se podía quitar, de tal manera que facilitaba la circulación del aire. Son de piedra seca, por tanto el aire entra, la choza se ventila, no se calienta, y además tiene la ventilación de abajo hacia arriba, que sale el aire y también sale el humo. El lince con botas es hoy, como casi siempre, un extraño peregrino. Atento siempre a... ... ...